Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alex Ormigo y hoy tengo el privilegio de platicar con Ulises Fernández, un amigo que hoy está sacando su primer álbum. Ulises, ¿cómo estás? Hola Alex, muchas gracias por invitarme y estamos muy bien aquí, a gusto de estar en tu canal. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues animarte a participar en esto. De repente, no sé, después de tantos años de repente te veo ahí cantando y digo, ¿qué está pasando? Y veo videos y digo, wow, sabía que cantabas y que tocabas la guitarra, porque recuerdo que cuando estábamos en la preparatoria estuvimos participando en uno de estos concursos. Claro, te acuerdas. Yo todavía lo hice porque fue terrible, pero tú siempre con esa gran voz y la guitarra, pero cuéntame, ¿cómo fue que comenzó tu gusto por la música? Bueno, tengo recuerdos, creo que la primera vez que toqué una guitarra fue porque me la presentó mi tío Willy, que en paz descanse, ya desafortunadamente ella no está aquí con nosotros, pero tengo mucho ese recuerdo, todavía lo tengo muy vívido, y fue él quien me enseñó a poner mis primeros acordes, ¿no? Ahí fue, ahí fue donde nació mi amor por la guitarra. ¿A los cuántos años fue esto? Eso fue, no sé, como siete, ocho años. Ah, estaba súper chiquito. Sí, 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 y me acuerdo que bajaba y tocaba la guitarra, y tocaba en familia, bajaba porque vivíamos cerca de, ahorita, bueno, ya está la Torre Mayor, y mi papá y él eran vecinos, o sea, él vivía con mis primos en un departamento, nosotros vivíamos en el segundo piso, y de repente él bajaba y tocábamos, estábamos en familia, y era algo muy, muy agradable. Sí, padre. ¿Y nunca tuviste pena de tocar de repente en público? ¿Fue algo muy natural para ti? En mis primeros años, claro, ¿no? Ya sabes, en los certámenes que hacen en la primaria, ahí en los escolares, pues sí da como penita, ¿no? Sí. Pero ya conforme va pasando el tiempo se te va quitando y pues yo creo que es más el amor por la música que la pena. Claro. Oye, veo que tienes guitarras por ahí atrás. ¿Qué te gusta más tocar? ¿La guitarra eléctrica? ¿La acústica? Pues me gusta más la acústica. Realmente no soy tan buen guitarrista con la eléctrica. Y aquí tengo también una guitarra acústica, te la voy a presentar. Es con la que hago la mayor parte de mis canciones. Sí. Es una guitarra española muy bonita. Y pues aquí está para poder ser tocada. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Con esta guitarra, fíjate que ya llevo bastantes años. Yo creo que la compré cuando tenía unos 20 años. Entonces tengo 15 años ya con esta guitarra. Wow. Debe ser muy especial, con mucho cariño, ¿no? Sí, la sigo conservando. Tengo otras guitarras, pero casi siempre aquí de exhibición o para presentaciones, etcétera, siempre saco esta guitarra. Oye, y platícame, ¿cómo fue que te animaste a sacar un álbum? ¿De pronto ya lo tenías planeado desde hace tiempo? Porque sé que te habías dedicado un poquito más como en otro rollo profesional. Cuéntame, ¿cómo fue todo esto, todo el rollo de la planeación? ¿Cuánto te tardaste? ¿Alguien te animó? ¿Alguien te apoyó? ¿O fue como directo, o sea, tu propia propuesta y de pronto dijiste, ah, bueno, es que lo voy a sacar, es mi sueño y pum, ahí va. Bueno, en realidad sí no fue como que algo planeado. En realidad, pues, estábamos reuniéndonos unos grupos de personas que ya habíamos tocado anteriormente. Y de cuando en cuando nos juntábamos en la casa, venía el baterista, empezábamos a tocar, invitábamos a amigos y pues se armaba la fiesta. Y entonces, pues, como que le empezamos a dar más continuidad a este tipo de reuniones y ya no faltó quien dijera, oye, ¿por qué no formamos una banda, no? Yo dije, ah, claro, podemos formar una banda que al final, pues, no se logró consolidar por, porque, pues, ahora ya cada quien tiene su familia, tiene su trabajo. Pero a mí sí me seguía creando cierta inquietud del sí tocar, ¿no? Entonces, este, sigo yo adelante con este proyecto. Finalmente, mis amigos los sigo, los sigo viendo. Tenemos una relación muy cercana ya de muchos años. Nos seguimos reuniendo. Luego viene lo de la pandemia y se queda así como que todo súper estancado, no hay nada, no hay trabajo. En fin, ¿no? Y esto, pues, creo que en lo personal despertó mucho mi creatividad. Empecé a agarrar la guitarra, empecé a escribir canciones, a sacar canciones que ya había escrito desde hace muchos años y que siguen inéditas, ¿no? Entonces, fue así, Alex, realmente esa fue, así surgió la inquietud. ¿Cómo fue que empezaste a escribir canciones? ¿Cómo fue que empezaste a escribir canciones? Pues, en realidad, a través de las experiencias que he vivido, algunas han sido muy fuertes, ¿no? Este, un tema de la pérdida de un ser muy querido para mí, se convirtió en el tema que salió ahora, que se llama Días Inciertos, ¿no? Lo nombré así por los días de incertidumbre que empecé yo a vivir en esa época, ¿no? Unos días muy oscuros en los que prácticamente yo no quería saber de nada, ¿no? Entonces, fue así que empecé a retomar las canciones y a hablar de lo que es o quién es Ulises Fernández. Claro. Entonces, ¿todas las canciones, todas las escribes tú? Sí, actualmente sí, hay un AR que nos ayuda en cuanto a la musicalización o tal vez en el fraseo, ¿no? Yo creo que es importante también reunirse con gente profesional y en ese sentido nos ayudan. Hay un arreglista musical muy bueno, que es un brasileño, le mando un saludo, que se llama Moisés, y él es el que, pues, ahí de cuando en cuando nos dice, ¿saben qué? A lo mejor aquí podríamos hacer tal escala, tal arreglo, y así empieza a armarse la música. Es algo que yo no conocía del otro lado, ¿no? Ya de producción, etcétera, pero es muy, muy padre. Ha sido una satisfacción impresionante y una experiencia maravillosa estar así en el otro lado de la música. Oye, ¿tienes algunas, te inspira algún tipo de música? ¿Tienes algunas influencias? No sé cuáles son tus influencias. Sí, realmente cuando empiezo a hacer música, saco el sencillo de contigo. Es algo como, por clasificarlo de alguna manera, como algo muy urbano. Sin embargo, a mí siempre me ha gustado el rock, ¿no? Entonces no me sentí como que, me gusta la canción, me gustó el resultado, pero siento que no es lo que tiene que hacer Ulises Fernández. Mis tendencias o mis influencias, pues, vienen desde los ochentas, ¿no? Bandas muy grandes, como, pues, como ACDC, o incluso los setentas, ¿no? Si nos vamos un poquito más atrás. Los Rolling Stones, el Led Zeppelin, ese tipo de rock. Ese tipo de rock es el que me gusta mucho. También el rock mexicano, creo que hay muy buenas, muy buenos ponentes en cuanto a rock, como Skyfanes. Skyfanes. Que pusieron, pues, jaguares, ¿no? Sí. Español, este, solo estéreo, me gusta mucho. Jarabe de palo, ¿no? Con polonés, que también en paz descanse. Este, creo que esa es, es lo que yo quiero, es lo que yo quiero hacer. Claro. Ya ahorita, como que el rock ya no se escucha tanto, pero a mí sí me sigue, me sigue gustando mucho. Y creo que, tal vez, por parte que no se escuche tanto, o que ahorita otros, otros géneros estén tomando fuerza, es porque no hay muy buenos ponentes. En lo personal, esa es mi perspectiva, ¿no? Actualmente, sí, en México hay una banda que a mí me gusta mucho, que se llama DLD, Dildo, anteriormente. Y, este, y creo que es, es de los ponentes más importantes actualmente del rock mexicano. Bueno, son muy buenos, sí. Recuerdo que hace muchos años les hicieron cambiar el nombre porque era muy como escandaloso, ¿no? Para llamarse DLD. Exactamente, sí, sí, también te lo recuerdo. Y pues se quedó antes de D, ¿no? Sí. Mi hermano era súper, es súper fan de ellos también. Mi hermano también está, está ahora sacando ahí algunos sencillos y esto. Lo estaba ayudando ahí a hacer algunos videos musicales. ¿Ah, sí? Sí, 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 por ahí, por ahí anda. Oye, y hablando de tus canciones, mi favorita, debo admitir que es contigo. Contigo, contigo, contigo. Es muy pegajosa. Entonces, cuando la escuché, como que dije, oh, suena bastante bien. O sea, me recordó un poquito como, ¿te acuerdas de estas canciones colombianas que son un poquito más como el folclor? Exactamente. Sí, sí. Sí, sí. Y de repente escuché ahí Contigo. Como sinmigo. Me gustó, es muy pegajosa. Y de hecho, me quedaba pensando un poco del trabajo que te debe haber costado lograr producir algo tan, que suene tan profesional como suenan tus sencillos. Sé que llevas tres. ¿Tienes planeado sacar el álbum completo pronto o vas a ir sacando canción tras canción? ¿Cómo tienes planeado hacer eso? Bueno, ahorita, bueno, dejándome un poco guiar por la casa productora, es así como vamos a ir sacando las canciones. Aunque ya, por ejemplo, ya haya canciones listas, vamos a ir poco a poco sacando una canción. Tenemos que recopilar el álbum completo a finales de diciembre para tener las diez canciones de lo que es el álbum que se llama En el laberinto. En el laberinto. En el laberinto de tu mente, de tu corazón. Sí, de la mente y el corazón que, como te decía hace un momento, fueron experiencias fuertes, son unas muy bellas y otras no tanto. Entonces, de eso habla, es muy emocional el álbum En el laberinto y por eso lleva ese nombre. Claro. ¿Y cuál es tu canción favorita? De... ¿El álbum? De pronto, yo creo que la última que ya empieza a reflejar todo lo que viene en el álbum, que es Cada Vez, yo creo que esa puede ser una de mis favoritas. Tiene ahí algunos arreglos de rock y me gustó mucho el desarrollo de Cada Vez. ¿Te molestaría irnos un poquito con el tocar un poco? Sí, claro. Ahorita tocamos la canción completa para que tú la puedas escuchar. Va, perfecto. Bueno, para que la podamos compartir ahí con todo el mundo. En tu canal va a ser un gran honor. No, no, al contrario, es un gran honor tenerte acá de invitado. Es la tercera entrevista que hago, entonces yo muy emocionado de que hayas aceptado la invitación. Y bueno, con ese bozarrón. Bueno, pues este tema se titula Diez inciertos y espero que les guste. ¡Gracias! 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 Como vivir ahora, como me encuentro si no estás más aquí? Como desaparecen, el dolor es más fuerte sin tu latir. Y los días se vuelven tan inciertos, si tú no estás, para recordarme que no volverás. El sol desaparece, la luna desvanece, no lo entiendo, los lirios no florecen, la tierra se estremece, no comprendo. Y los días se vuelven tan inciertos, si tú no estás, para recordarme que no volverás. No, 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 no lo comprendo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo vivir ahora? ¿Cómo me encuentro si no estás más aquí? ¿Dónde puede la gente escuchar tu música? Bueno, la casa productora ya se encargó de hacer toda la distribución digital de toda la música, así que lo pueden encontrar en todas las plataformas. Está en Diesel, para los franceses, Tencent, Spotify, por supuesto, iTunes, Apple Music, YouTube Music. En la plataforma que ustedes prefieran, ahí ya están los sencillos en el laberinto de Ulises Fernández. Claro. ¿Y piensas que es como un disco físico o va a ser completamente digital? Una vez que se complete de sacar todos los sencillos, vamos a tener en la página web de UlisesFernández.com disponibles los discos. Pero esto va a ser hasta, yo creo que hasta el próximo año, que ya tengamos concluido el álbum. Ya va a ser posible, si gustan, adquirir así el disco en un formato físico. Claro. Oye, debe ser un sueño hecho realidad. No sé, digo, sé que a lo mejor, como dices, salió un poquito más, no diría que prácticamente de la nada, porque supongo que a veces uno necesita que la gente te dé un empujón para hacer proyectos para todo esto. Y bueno, mira, yo creo que dentro de las malas experiencias como ha sido todo este tiempo con Corona, pues bueno, de alguna manera te empujó a desarrollar tu talento nuevamente y a sacar un disco completo con todas tus experiencias. Yo creo que es algo padrísimo que puedas compartirlo con la gente, porque sé que también puede ser una experiencia muy personal el escribir, desde escribir una canción hasta, pues bueno, compartir tus sentimientos en ella, ¿no? Sí, efectivamente, Alexi, es algo que yo, o sea, siempre tuve el amor por la música, pero jamás, honestamente y francamente, pensé en dedicarme, ¿no? A la música, ¿no? Hay muchos prejuicios, estereotipos que dicen, no, ¿cómo vas a vivir de la música? ¿Pero por qué, no? Pero realmente, como lo acabas de mencionar, yo sí lo veo como un sueño concretado, empezar a hacer la música, empezar a hacer lo que realmente me apasiona. Claro. Es muy padre y muy satisfactorio. Oye, ¿y Ulises Fernández es tu nombre artístico o es tu nombre original? Es como que, o te lo sacaste, porque uno puede decir así de pronto, ah, es familiar de Alejandro Fernández, Vicente Fernández. ¿Tienes algo? No, lo respeto mucho, son unos grandes exponentes, unos ponentes del mariachi, pero no tengo nada que ver con ellos. Únicamente compartimos el apellido. Perfecto. En ese nombre original, realmente, escogimos mi primer nombre y mi primer apellido. Estuvimos haciendo como que varias combinaciones, a ver cómo suena así, ¿no? Porque tú sabes que mi segundo nombre es bastante complicado, ¿no? Aunque suena así como, está muy largo, ¿no? Los Caballeros del Zodíaco. No, pero suena bastante bien, yo creo que está bastante pegajoso. Yo estaba pensando así de que, ay, ¿cuándo sale el álbum? Pero sí, hoy en día creo que todos los artistas hacen más, se van más hacia el lado digital, que es como funciona ahora. Pues está genial que te estés apegando a esta nueva, a este nuevo sistema de compartir las cosas en línea. Y, pues bueno, la gente consume a lo bestia, ¿no? Esperemos que así sea, ¿no? Que les guste la música y que empiecen a disfrutarlo. Sí. Oye, ¿y tienes algún canal oficial? ¿Tienes tu Instagram? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Facebook? El canal de Instagram se llama Ulises Fernández Oficial. Ulises con Y y doble S. ¿Verdad? Así también nos pueden encontrar en Facebook y en el canal de YouTube, por supuesto. Perfecto. La página web también va a estar así, como UlisesFernández.com y ahí pueden encontrar los nuevos lanzamientos que van a estar teniendo cada dos semanas, uno cada mes, otro. Perfecto. ¿Y planes hacer algunos lives, por ejemplo, en Instagram? ¿O tienes planeado hacer algunas presentaciones a futuro en algunos lugares? Sí, claro. Pues la línea es esta, no Alex, empezar a dar a conocer la música, empezar a tener entrevistas como la que estamos teniendo ahorita nosotros, hacer los lives. En fin, hay mucho trabajo todavía por delante y espero que pronto se empiece a dar a buen término. Pues de pronto hay a lo mejor una presentación. Ahorita creo que ya aquí en nuestro país, pues tú estás del otro lado del charco, ¿no? Sí, sí. Pero aquí en nuestro país todavía, aquí en México, todavía nos falta un poquito para que la mayoría de la población esté vacunada y pueda estar segura y entonces sí poder salir y hacer presentación. Claro. Sí, aquí ya parece que estamos como si nada, pero pues bueno, hay que tener cuidado también porque yo te comentaba hace un rato que estábamos platicando fuera de la grabación que me había dado corona. De hecho, yo estaba vacunado. ¿Estuviste muy mal, recuerdo? ¿Perdón? ¿Estuviste muy mal, recuerdo? Sí, sí, sí. Solo fue una vacuna, no me he puesto la segunda porque tengo que esperar un poco después del virus y todo, pero sí es interesante ver cómo el virus reacciona porque es muy raro en cada persona, en cada cuerpo y este, pero bueno, tú has estado bien, ¿no? ¿Tu familia bien también? Sí, afortunadamente sí también lo tuve, pero fui de esos asintomáticos. Sí. Y yo creo que por ahí va, creo que también el tema del coronavirus no iba a poder faltar en la entrevista, ¿no? Y pues sí, por ahí va el hecho de que haya mucho asintomático que de pronto como que no crean, ¿no? Yo sí les pido de favor que se vacunen todos, que no hayan caso, ¿no? Lo que dicen, no, es que he escuchado mucha gente que de pronto dice, no, es que esa vacuna no sirve, es que con eso nos van a matar y después ves a la gente muy enferma y que igual y no la va a librar, ¿no? Sí. Es importante vacunarse. Sí, yo desafortunadamente antes de que empezaron con las vacunas, pues perdí dos tíos muy queridos, o sea, como mis hermanos y fue un golpe muy fuerte para mi familia porque fue una semana tras otra y pues es terrible, entonces pues yo el concepto que tengo del virus es completamente distinto a todas estas personas que piensan que no hace nada. Pero bueno, hay que tener un poco de responsabilidad social desde la vista y si no procurarte a ti porque a lo mejor tienes miedo de los efectos que pueda tener a futuro, al menos pues por los que están alrededor tuyo, ¿no? Hay que ser un poco responsables también, que todos tenemos papás, tenemos mamás, hermanos, hermanas, algún ser querido que nos preocupe, entonces pues sí, hay que ser responsables. Hablando de toda esta situación, ¿tienes alguna canción basada en toda esta situación que hemos estado pasando durante el...? Sí, claro. Actualmente el último sencillo que está ahorita sonando es cada vez, cada vez se habla precisamente de qué nos deja el COVID, ¿no? De qué nos deja el COVID y las consecuencias o secuelas que tiene el COVID, ¿no? Ahora, por ejemplo, vemos muchos divorcios debido a que realmente yo creo que no habían convivido tanto como se imaginaban, ¿no? No es lo mismo irse a trabajar, comer con los amigos, regresar a la casa, convives con tu esposa, con tu familia, etcétera, convivir las 24 horas por ahí con tu familia. Entonces yo vi muchos divorcios, vi que la violencia intrafamiliar se empezó a incrementar demasiado, ¿no? Tristemente. Desafortunadamente. Así fue. El último caso que hubo aquí en México a principio de enero fue de una niña, Jack City, que falleció a causa de los golpes que le daba a su propia familia. Es muy triste y muy desafortunado. Ella había hecho una denuncia porque incluso le había pedido al doctor que la dejara morir, ya no quería regresar, ¿no? Y le preguntan, ¿y tú qué decías? Pues que me pegaban, pero no me creía. ¿Y mi mamá qué hacía? Nada. Nada. Entonces es muy triste y sí, en ese sentido, cada vez, pues es como un grito de esperanza de voltear a ver y de dejar de violentar a tu propia sangre. Sí. Es muy desafortunado y yo pienso que cada vez perdemos un poco más de humanidad. También parte del corona, yo creo que a mucha gente le ha acercado la espiritualidad, a tratar de conectar más, de ser más humanos. Entonces, no sé, creo que ha sacado lo mejor y lo peor de todos. Así es. Pero qué padre que de alguna manera haya ayudado de inspiración para crear esta obra de arte porque para mí es, bueno, es arte, es música y para mí eres un artista ya por el solo hecho de crear música y de hacerla y compartirla. Eso es arte y es muy inspirador. Déjame decirte que yo lo encuentro muy inspirador y que sigas tus sueños y que hoy estés sacando tres canciones y que venga un álbum en camino. Muchas más. Muchas gracias por confiar en mí para platicar acerca del álbum. ¿Hay alguna cosa que quisieras compartir, que quisieras acerca del álbum, de tus canciones? Bueno, ya este, como les mencionaba, sí es algo, pues muy, muy padre para mí en lo personal. Ha sido, pues, yo creo que como bien lo dijiste, bien lo puntualizaste, a veces estas crisis nos hacen sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Yo espero que eso nos haya ayudado en lo personal para conectar, para hacer música, para generar nuevos temas musicales. Tienen en camino una canción que se llama Tan Evidente, que también habla un poquito de todo lo social, en fin, ¿no? Y que si pueden, pues, seguirnos, yo estaría muy contento de que así fuera. Perfecto. Pues yo te deseo todo el éxito del mundo, Ulises. Muchas gracias por esta corta entrevista. Y, pues, bueno, estamos en contacto, escuchando tu música. Y, pues, nuevamente gracias por la entrevista. No, gracias a ti, Alex. La verdad me siento honrado. Y, pues, de estar con tu canal y con tus suscriptores. Y te deseo mucho éxito también, que empieza a crecer. Y, este, son muy interesantes tus secciones, debo de decir. No, aparte, como has estado por todo el mundo, ¿no? Es un viajero, entonces, por ejemplo, veo que algunos segmentos de Japón, de repente, de Suecia. Este, es muy, muy padre ver, ver culturas diferentes a través de tu canal. Sí, no, muchas gracias. Sí, y gracias por compartir con nosotros también tu música. Gracias, tío, Alex. Un abrazo. Un abrazo.